Sí, sí, no solamente... ¿Qué tal? Buenos días ante todo. No solamente en la parte administrativa, sino también tenemos los docentes que tienen que cumplir con su actividad. En el caso de los cargos de nivel primario, bueno, a preparar todo para el comienzo de clase, que va a ser el 5 de marzo, y en el caso de nivel medio secundario ya empiezan las fechas de exámenes. O sea que los docentes, propiamente dicho, tienen que ir. Quizás algunos no todos los días, nivel secundario, porque tienen que ir el día que tengan exámenes. Pero en nivel primario los que tienen cargos sí tienen que concurrir todos los días a partir de hoy. Y bueno, ya se comienza el nuevo año. El Ministerio de Educación ha prorrogado la presentación del CUS, que es el Certificado Único de Salud. Exactamente, se ha prorrogado hasta el 30 de abril. Esperemos que todos puedan hacerlo, casualmente eso ha sido una solicitud por parte de nuestra institución, porque lamentablemente los docentes, bueno, ocurren en la mayoría de los casos, esperan hasta el último momento y se dan con que ya no les alcanza el tiempo. Entonces, con muy buen criterio, el gobierno ha decidido prorrogar esto hasta el 30 de abril. Bien, hasta ahora, Alberto, hay agua calma, digo, a comparación de años anteriores, donde justamente estaban reunidos ustedes con la mesa salarial, tratando de buscar algunos acuerdos. Sí, nosotros hemos tenido un par de reuniones con el gobierno, en la cual se está dialogando, todavía no se ha llegado absolutamente a ningún acuerdo. ¿Está más calmo? Nosotros el panorama lo vemos más calmo, hay mayor predisposición al diálogo, por lo menos a tener en cuenta lo que nosotros le proponemos, y bueno, ojalá que así sea, porque vuelvo a reiterar, como ya lo he dicho en otras oportunidades, nosotros somos los menos indicados o los que no queremos que comiencen las clases, al contrario, nosotros queremos que las clases comiencen en tiempo y forma como corresponde. Pero, lógicamente, el plan de lucha nuestro siempre está, está presente, nosotros permanentemente estamos en estado de alerta y movilización, porque si no llegamos a un acuerdo no tenemos otra manera para reclamar, no sea la lucha a través de medidas de fuerza, de acción directa o movilizaciones, pero de cualquier manera lo que nosotros deseamos es que no ocurra eso. Por eso hay una mesa de diálogo en la cual se van a agotar todos los medios para que en la mesa de diálogo salga una respuesta favorable o medianamente favorable para nosotros. Toman el antecedente de los asesores del Banco de la Nación que hablaban de un 20%, entonces la cláusula gatillo podría estar en ese orden. ¿No lo han dicho ustedes? Por eso, son gente que supuestamente conoce muchísimo más que nosotros, y si ellos lo dicen, que son asesores del Banco Central, la pucha, son gente que conoce, entonces si ellos dicen que la inflación va a estar cerca del 20%, bueno, lo están diciendo nosotros, che, la inflación va a ser el 20%, nosotros tenemos que manejarlo en base a eso. El gobierno a nivel nacional ha dicho que ha puesto un techo que es del 15%, pero los propios asesores del propio gobierno, en este caso a través del Banco Central, están diciendo, no, que la inflación va a superar ese 15%, y sobre ese piso los vamos a parar nosotros. Alberto, ¿llegaron los kits para todos los niveles para los hijos de afiliados? Sí, fue otro servicio y otra inquietud que tuvimos nosotros en cuenta el año pasado, porque consideramos que es necesario aportar un granito más de arena para todos los afiliados nuestros. Que queden claro, todos los afiliados que tengan hijos en edad escolar, porque por ahí tenemos reclamo que todos los afiliados tendrían que tener o no. No, es casualmente para darle una mano, en este sentido, a aquellos que tienen hijos en edad escolar. Entonces, con muy buen criterio se está receptando muy bien, la gente está saliendo muy conforme por el material que incluyen los kits, material de primera calidad, por supuesto. Tenemos para el nivel inicial, tenemos para el nivel primario y tenemos para el nivel secundario. O sea que sí, se está recepcionando muy, muy bien la entrega de los kits. Lamentablemente, por ahí tenemos algunos compañeros que supuestamente no se anotaron en tiempo y forma, y bueno, será para el año que viene. Bien, Alberto, la última, están promocionando una salida con el sentido de destacar el patrimonio turístico de la zona. Bueno, yo ya se los he planteado en este caso, fundamentalmente a los jubilados, que son los que siempre utilizan ese tipo de servicios, que nos piden a nosotros, bueno, un poco de recreación, y esa recreación no solamente la podemos hacer aquí en nuestra sede, sino a través de viajes para que conozcan la provincia, fundamentalmente la provincia. ¿Qué es lo que nace a partir de esto? Bueno, dar una vueltita por la sierra, ir a algunos otros lugares turísticos, pero la gente se olvida que nosotros acá, en nuestra zona, tenemos un patrimonio cultural muy importante. Entonces hemos decidido ahora para los fines de marzo, los primeros días de abril, desde ya aprovecho la oportunidad para invitar a todos los jubilados que nos están viendo en este momento, que se acerquen por el gremio, vamos a hacer un viajecito, una recorrida, pero por aquí, por la zona, para que la gente conozca todo el patrimonio cultural que tenemos a nuestro alrededor. Algunos muy cercanos, otros no tan cercanos, pero bueno, nos va a demandar un día para que conozca, vamos a hacer charlas informando de qué se trata, porque hay gente que estamos a 10 kilómetros y no sabe lo que tenemos a 10 kilómetros. O sea que en ese sentido estamos promocionando ese viaje que ojalá se pueda hacer lo más pronto posible. Otra cosa que quería agregar, no sé si ustedes estarán apreciando, estamos tratando de mejorar los servicios que tenemos aquí en nuestra delegación, en el salón este en el cual estamos, por ahí las temperaturas últimamente nos han hecho reflexionar, lo venimos haciendo desde hace muchos años, pero necesitamos un auxilio por parte de Junta Ejecutiva Central, que ahora aparentemente nos han prometido que nos van a proveer de los aire acondicionado para ambientar mejor el salón y también los consultorios que tenemos trabajando aquí en nuestra institución. Bien, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.